¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo va a ser la partida que te la vas a pasar? Si cuando agarras las monedas o cuando no. Así que nunca las agarro. Va. Ok. Casi llegamos al segundo portal. Ok. Alguien se escucha afuera de mi cuarto. Espero no pase. Dame un mesón, sí. Ok. Va, va, va. Va, 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 señor. Va. No felices aquí, por favor. Me va a hacer como no felices. ¿Podrás festejar en un momento? ¿En un momento podrás festejar? En el momento. Level complete. ¿No fue difícil? Claro que no. Para nada fue difícil este nivel. Ok. Back on track. Va, señores. ¿Quieren este nivel? ¿Quieren este nivel? A ver, ¿qué truñueles hay? Por allí. Es que en la versión periocelular solamente tiene hasta este. The Time Machine. Que es un mapa difícil. Ya lo he jugado. Creo que he llegado hasta como hasta el 20%. Esto no lo he jugado. Extep. No sé qué sean estos mapas raros. ¿Otra vez 12? 12. Oh, 10 estrellas. ¿O qué? Próximamente. Bueno, señores. Hasta aquí esto. Si les gustó, ya saben. Si quieren el segundo nivel. Que es... ¿Qué cocarro? Si quieren el Back on Track. Número... Bueno, esta, esta. Pues díganlo. Y ya. Esto es todo, señores. Gracias por ver. Bye. Bye. Bye.